Ya ha pasado buen tiempo desde que la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba llegó a su fin Y con eso nos dejaron realmente emocionados por lo que se viene después Ya que el Musan claramente irá tras Nezuko y con eso se viene la gran batalla final Si realmente te interesa lo que se viene en esta cuarta temporada Estás viendo el video correcto Porque aquí te diré todo lo que se sabe de la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba Ya sin más que decir comencemos Comenzamos con que claramente esta cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba ya ha sido confirmada Y con el final de la tercera temporada nos dejaron varios detalles de lo que se vendrá en esta cuarta entrega Pues lo más resaltante de todo esto es el interés de Musan por Nezuko y su habilidad de caminar bajo el sol La pregunta acá es de qué tratará esta cuarta temporada Pues según las filtraciones o imágenes que el estudio fue filtrando Esta cuarta temporada abarcará el arco del entrenamiento de pilares Pues los pilares entrenarán a cazadores como Tanjiro, Senitsu y Inosuke Para que así estén preparados para la batalla final que viene contra Musan y sus lunas superiores Que claramente van a venir por la Nezuko y su habilidad Además de eso si este arco tratará de todos los pilares Pues no es novedad que la mayoría de estos cuenten su pasado y de cómo llegaron a ser pilares ¿Cuándo se estrenará la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba? Bueno realmente se ha confirmado la cuarta temporada Sin embargo no hay una fecha oficial de estreno Solo se sabe que la cuarta entrega ya se había puesto en producción Antes de que se estrenase el último capítulo de la tercera temporada Es decir no parece que vaya a ocurrir ningún retraso Así que deduciendo los estrenos de las anteriores temporadas Esta cuarta temporada se estrenará a inicios del 2025 Bueno el estreno de la cuarta entrega se revelará con el tiempo Ya que hasta este entonces aún no se filtró ningún trailer por el estilo ¿Cuántos capítulos tendrá la cuarta temporada de Kimetsu no Yaiba? Pues déjame decirte que se anunció que esta cuarta temporada Solo abarcará el arco de entrenamiento de pilares Y esto realmente sería decepcionante Ya que este arco es bastante corto y solo tiene 9 capítulos en el manga A lo que 12 capítulos en anime sería mucho para solo 9 del manga Por lo que deduciendo esto La cuarta temporada si o si va a tener un poco del arco de la fortaleza dimensional infinita O quizás también sea animada todo este arco Ya que tampoco se oficializó que esta cuarta entrega tenga más de 20 capítulos Realmente sería más razonable que estos dos arcos sean parte de la cuarta temporada Que tendrían más o menos 24 capítulos Pero realmente dudo que esta cuarta temporada tenga muchos capítulos Así que lo que pasará acá Es que se animará todo el arco del entrenamiento de pilares Y también el comienzo del arco de la fortaleza dimensional infinita Contándonos solo el comienzo de la gran batalla final Y dejando lo más interesante para una quinta temporada Hay que mencionar acá que si solo se animará el arco del entrenamiento de pilares Puede que la cuarta temporada esté más cerca de lo que parece Y se estrene este mismo 2024 Bueno gente esto es todo lo que se sabe hasta esta fecha Con el tiempo seguro que nos estarán revelando más información De la cuarta temporada de Kimetsu no Yeiba Que ni bien salga acá su fiel servidor les hará saber Bueno gente este sería el video de hoy Espero que realmente les haya gustado Y si es así no te olvides de suscribirte y dejar tu like Eso sería todo Yo me despido Y adiós